Bueno gente, aquí estamos con un nuevo trofeo platino, otro miércoles más a las 8, aquí estamos de nuevo. Hoy voy a sacar uno de los trofeos que más me ha enfadado de todos los trofeos que llevo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ha habido alguno también similar, ¿eh? Pero este me ha enfadado mucho y es que había todo trofeos individuales en el Far Cry 6, ¿vale? Pero había uno que era del multijugador o del online, mejor dicho, ¿no? Del online. ¿Qué pasa? Que este trofeo, ¿vale? Es que me enfada mucho, me enfada mucho, me enfada mucho. Este trofeo, para sacarlo, había que esperar 4 semanas porque cada semana iba saliendo, digamos, un nuevo insurgente, ¿vale? Insurgente es como un tipo que hay que matar, ¿vale? Entonces, es una misión absurda, pero absurda, pero a niveles absurdos y lo que tenías que hacer es matarle, esperar una semana, matarle, esperar una semana, matarle, esperar... ¿vale? Pero no solo eso, porque diréis, joder, pues vaya putada, no solo eso, sino que resulta que había un bug en el juego que me hacía que aunque tenga todas las misiones hechas, todo correcto, todo bien, total, no salía el enemigo, ¿vale? Una vez que limpiabas una zona, te tenías que salir el enemigo en esa zona, pues no me salía. Y he hecho el vídeo para que veáis que todas las misiones estaban hechas, ¿vale? Toda la zona. Como veis, eso quiere decir que están hechas las misiones en blanco, ¿vale? Si no salían en azul, si no me equivoco. Estaban todas hechas, tenía todas las misiones hechas, ¿vale? Quitando algunas secundarias muy pequeñas de esas coleccionables y tal, pero como veis, todas estaban hechas, todas las misiones del juego, todo estaba liberado, todo. O sea, todo, 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 como podéis ver aquí, pero no solamente lo de esperar semana tras semana, sino que también se me bugueó las misiones, con lo que no podía matarles semana tras semana. Entonces, lo que tuve que hacer es volver a empezar todo, absolutamente todo el juego hasta el final, hasta que se desbloquea esto, y luego esperar otras cuatro semanas a que saque esto, o tres semanas, no me acuerdo, pero bueno, esperar eso. Entonces, me enfadó muchísimo, me enfadó muchísimo porque ya veis que es un trofeo tonto. Ahí como podéis ver, bueno, estoy enseñando las armas, etcétera, ¿vale? Que tengo ahí todas las movidas, ¿vale? Con sus pistolas, con sus historias, ¿vale? Que tenía todo, bueno, todo que tengo, ¿no? Como podéis ver, todo está liberado, todo está en azul, como veis, ¿vale? Los que están sin liberar están en rojo, todo está en azul, como veis, esa especie de ruta roja es donde sale cada semana el enemigo, ¿vale? Pero, pues eso, liberé toda esa zona, pero no salió. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, tuve que empezar de nuevo todo, ¿vale? Y al volver a empezar y hacerlo las semanas, pues en la última semana de todas ya, pues por fin, por fin, por fin, salió el enemigo ahí. Bueno, yo ya estaba desesperado, ya quería dejar el juego, o sea, ya era... Mira que podían haber quitado este trofeo y todos contentos y hubiera sido un trofeo bastante guay, bastante entretenido, pero nada, tenían que hacer lo de siempre, meter un maldito, eso, un trofeo online que no tiene puto sentido y estar bugeado encima. Pero bueno, como siempre, ¿no? Un poco lo mismo de siempre. Y ahí está el comandante, digamos, y en cuanto le maté, pues por fin no os lo permitiré, por fin salió el trofeo, ya era hora, y conquista, ¿no? El trofeo platino, el número 112, si no me equivoco, y por fin salió, por fin salió, ya veis ahí. Ya ahí no me importaba nada, o sea, me fui ya a tope. Normalmente el Farc lo jugaba en sigilo yo, ir despacito, matarle, pero ya estaba ya tan desesperado que dije, hombre, sigilo, ni leches. Entonces nada, como veis estaba en otro territorio, eso ya... Oh, ahí podéis ver también, podéis ver cómo están las misiones, ¿vale? Cómo están las misiones, a ver si pongo ahí. ¿Veis cómo está en blanco ahí el territorio, vale? Eso es porque... y ahí arriba también hay rojos, ¿veis cómo? Esta nueva partida no saqué todo, sino que me pasé la historia rápidamente, y entonces hay todo puntos y misiones que hacer, ¿no? Por eso os digo que en el anterior estaba todo completamente hecho. Y nada, aquí tenemos el trofeo platino 111 ya. Bueno, 111 no se ha actualizado, 112. Debería estar actualizado, supongo que lo hará ahora o lo actualizará ahora. A ver, si os pasa esto, le dais aquí y le dais a actualizar o sincronizar, ahí eso es. Y ahora supongo que ya pondrá el 112. Ahí está, el 112, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, un like agradecería muchísimo, compartirlo para que llegue a más gente, y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludito a todos y adiós.